Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Como director de CIE quería comentarles que este año esta institución está cumpliendo 50 años, sus primeros 50 años, y en ese marco vamos a realizar una serie de actividades a lo largo de todo el año para conmemorar este aniversario. Y bueno, la primera de esas actividades tiene que ver con el reconocimiento a un maipuense, a un escultor muy reconocido a nivel nacional e internacional, que es Hidelberg Ferrino, un escultor que fue quien realizó las obras del busto de madero, que se encuentra ubicado en la Plaza Martín, y también el monumento a Belgrano, y también una escultura que se denomina Los Niños, que en este momento se encuentra en el Museo Municipal Caqueguincul. Ferrino nació un 15 de marzo de 1923, así que el próximo jueves se estarían cumpliendo 95 años de su natalicio, y qué mejor esta fecha para homenajearlo, y considerando además que el año pasado fue declarado hijo ilustre por el Honorable Consejo Deliberante, y a partir de ahí se iniciaron una serie de gestiones con su mujer, quien le ha donado al CIE una escultura que vamos a estar presentando este jueves, que es también una escultura de madero, y que era el anhelo del maestro Ferrino que estuviese precisamente aquí en Maipú. Y bueno, después de 40 años, y un año de gestiones con su mujer, que es también escultora, Elizabeth Echirrón, ha decidido cumplir este sueño de Ferrino, y lo ha donado al CIE, y nosotros obviamente nos comprometemos a exponer esta obra para todos los maipuenses, a cuidarla, y además, en el ámbito educativo, nos comprometemos a comenzar a trabajar sobre la figura de Ferrino, y toda la obra que ha sido enorme, y bueno, y que ha dejado su legado aquí en nuestra ciudad. La presentación va a ser este jueves, 15 de marzo, en la fecha del natalicio de Hitler Ferrino, a las 19.30 horas, en la biblioteca del CIE, y que bueno, aquí va a quedar expuesto para que todos aquellos maipuenses que se quieran acercar puedan entrar al CIE, a ver esta obra, y también conocer parte de la historia y el legado que no ha dejado Ferrino. Quizás Ferrino no sea una de las personas más conocidas para los maipuenses, así que entendemos que es una oportunidad para rescatar la figura del escultor Hiderberg Ferrino. Así que queda abierta la invitación para las 19.30 horas, el 15 de marzo, aquí en la biblioteca del CIE, es abierta a todo el público que se quiera acercar, los esperamos. ¡Suscríbete al canal! El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y vento en torno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. En esta oportunidad soy la coordinadora del Centro de Día de Adultos Mayores. Estoy invitando a todos los adultos mayores que quieran ser parte del Centro de Día, que está funcionando en las instalaciones del Centro de Jubilados Volver a Vivir. Durante el mes de marzo vamos a estar recibiendo inscripciones a los nuevos talleres que se van a iniciar a partir del mes de abril en el horario de 15 a 18 horas. Esperamos a las personas que quieran ser parte de este proyecto y de este Centro de Día a que vayan a averiguar los horarios, a conocer las instalaciones, a ver cuál es la dinámica de la institución. Vamos a tener muchos talleres durante todo el año, como por ejemplo música, arte, yoga, artística, folclore, talleres lúdicos recreativos. Y la novedad es que vamos a tener Zumba para adultos mayores, totalmente gratuitos. Así que los esperamos, espero que sean parte de esta institución. Los esperamos con mucho entusiasmo. La idea es pasar una tarde diferente, compartir con pares, estar con personas de su edad y así hacer la tarde más amenas. Les recuerdo, estamos durante el mes de marzo, de 18 a 20 horas en el Centro de Jubilados, haciendo las inscripciones para ya en los primeros días de abril iniciar dicho taller. También contamos a partir de mediados de marzo con las clases de educación física, que van a ser los días martes y jueves de 15.30 a 16.30. Así que también los que están interesados se pueden acercar. Bueno, esto sigue siendo parte de las políticas públicas que se vienen realizando en el municipio, y políticas de inclusión social en relación al adulto mayor. Municipio de Maipú Maipú sos vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Alejandro Cóceres, yo soy el titular de la empresa que está haciendo la obra del colector cloacal. Bueno, en este momento nos faltan tres cuadras de tendido. Nosotros vamos a llegar a Alcina y San Martín, y ya ahí, una vez que terminemos, arrancamos con el Pozo de Bombeo, que más o menos serán en tres semanas. Es una obra que va a beneficiar a todo lo que es el barrio Villabanelli. Obviamente que, como todos sabemos, hay todo un barrio que se está haciendo nuevo, y a su vez lo que va a hacer es eliminar todo lo que hoy se hace con los pozos ciegos. La gente, lo que más tranquilidad que tiene es que las placas. Y con un pozo que teníamos que cuidar y que cuando llovía... Es cómodo, muy... A mí la verdad que estoy contenta y feliz. Y era tan deseado que por fin lo tuvimos. Así que feliz de lo que se viene llevando adelante. Sabemos que la obra está muy avanzada, y bueno, próximamente aquellas viviendas que hasta hoy tengan el Pozo, seguramente les va a estar pasando la cruz. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. En la Secretaría de Producción, a partir de diciembre del año pasado, se logró abrir la agencia, la oficina de empleo local, que depende de la GECAL de Mar del Plata, en el cual, bueno, se pueden bajar distintos planes a nivel de Nación para fomentar lo que es el trabajo y lo que es la inserción laboral. En este caso, nosotros en Maipú le estamos dando prioridad a distintas problemáticas. Una primera que damos a los jóvenes. Entre 18 y 24 años, que no estudian ni trabajan, ni tratamos de, de alguna forma, insertarlos otra vez, o en su capacitación, que terminen la escuela secundaria, o en prepararlos para la incorporación al área laboral, preparados en capacitación para que puedan conseguir empleo, o insertarlos si tienen perfil emprendedor, en algún programa de empleo independiente. El esquema central fue basarse en esos dos o tres programas básicos, trabajarlos en conjunto con la Secretaría de Producción, con Bienestar Social e inclusive también con Cultura, por el tema de los cursos de artesanos que suele hacer la Secretaría de Cultura. Así que es un trabajo en conjunto. Recién estamos comenzando. Y vamos a tratar de incentivar de que el deseo de emprender algo a nivel de estos pueblos, que es alto, tratar de acompañarlos. Primero con una capacitación, después con algún apoyo a sobre un proyecto realizado por ellos y acompañado por nosotros, con un aporte financiero que tiene el programa, de 40.000 pesos, y tratar de que esa persona pueda tener su desarrollo personal a través de un oficio, un trabajo, o lo que desee formar en su vida. Ya estamos cargando la plataforma que tiene este ministerio, que es digital, en la cual vamos cargando todos los datos, no solamente los que solicitan trabajo o capacitación, sino también aquellas demandas de empresas privadas que necesiten algún tipo de demanda específica. La intención es levantar una plataforma en la cual ambos puedan ingresar, el Estado, el privado y el demandante puedan tener intercambio digital de demanda y oferta. Bueno, como todos los años, la Secretaría de Producción se encuentra abierta la inscripción para los productores que quieran promocionar lo que es la forestación. Es un programa de incentivo de agroindustria de provincia, que lo venimos realizando ya más de 10 años, en el cual el productor presenta un formulario que va a estar subido a la red del municipio, en el cual solicita para pequeñas forestaciones, que sean de refugio de vientos o sombras que quiera tener el productor a nivel de explotación ganadera. También está incluida la zona de sección Quintas, para otro tipo de explotación. Bueno, lo que va a haber este año es un pie de álamo y sauce, en el cual el productor tendrá que llenar un formulario y hacer la solicitud antes del fin de mayo, para cual nosotros lo traemos y lo reportamos a partir de agosto para ser entregados a los productores y que puedan ser sembrados entrando la primavera. Bueno, queda abierto cualquier consulta, o por la red, o por la Secretaría de Producción acá en Madero y Alcina, le informaremos cómo se tiene que llegar el formulario y en cuánto abarca este tipo de plan. Así que, como todos los años, quedan invitados a quien interese a acercarse a la Secretaría de Producción. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.